En una clínica de Valledupar falleció un niño de 5 años procedente del corregimiento de Antequera, jurisdicción de Tamalameque, que sufrió trauma clanecefálico severo luego de caerle un árbol en la cabeza. El pasado miércoles falleció en una clínica de Valledupar un niño de 5 años que cayó de un árbol en el corregimiento de Antequera, jurisdicción de Tamalameque. La pequeña víctima sufrió de trauma clanecefálico severo debido al impacto que sufrió al caer al asfalto. El menor inicialmente fue conducido a un centro asistencial de dicha población, pero debido a la gravedad de las contusiones fue conducido a una clínica de Valledupar con mayor nivel. Con el paso de los días, la salud del infante se fue deteriorando hasta que un paro cardiorrespiratorio le puso fin a su vida. El cuerpo del menor fue inspeccionado por agentes de la Sijín de la Policía Nacional y lo condujeron a la morgue de Valledupar donde efectuaron las labores forenses. Tenemos 10 novillas esperando por ti. Solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de B-Plays y chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?